Amelia Pérez renuncia a la terna para fiscal general por la silla vacía. La abogada llegó esta mañana a la Corte Suprema a entregar su carta de renuncia a la terna para el cargo. En la carta Pérez dice que la razón de su renuncia es la situación de su esposo abogado Gregorio Oviedo. El camino de Pérez. Desde que Pérez picó en punta para ser la próxima fiscal general, revivieron trinos viejos de Olmedo en los que critica al establecimiento. En la siguiente votación, del jueves de la semana pasada, Pérez ya no era la favorita. La silla vacía supo que perdió votos por los trinos de su esposo. El viernes, Pérez dio su única declaración pública. Dijo que la corte era machista por pedir explicaciones por las opiniones de su esposo. Como se lo decía a los señores magistrados y lo sigo sosteniendo, esa fue una opinión de Gregorio, mi esposo. Esas son opiniones que nada tienen que ver conmigo. Yo ni siquiera tengo redes sociales ni nada por el estilo. Entonces ahora parece que se inventaron el delito de opinión de terceros, agregó la candidata. Y entonces, ¿ahora qué va a pasar? La silla conoció que los 23 magistrados de la Corte Suprema siguen votando entre las dos candidatas que quedan, Luz, Adriana Camargo y Ángela María Buitrago. Dato, Amelia Pérez entregó la carta en la corte y salió para la casa de Nariño a reunirse con el presidente Gustavo Petro.